si señores hasta que por fin la condenada playstation network anuncia los juegos del plus para el mes de febrero del año 2017 atención hay que ponerle la fecha exacta porque puede ser que alguien vea este vídeo del 2019 y está esperando que sea en febrero del 2019 atención bueno le decimos que este mes trae varios juegos interesantemente que no conozco sólo este juego que está aquí en este momento en el video atención direct big planet 3 que van a dar para este mes un juego que recomiendo encarecidamente no es necesario que tengan el 2 el 1 el de psp el de playstation vita no sé si el playstation vita es el mismo pero bueno es un gran juego la verdad es que no será gran saga de hecho hay un de carros también entonces es una saga bastante vacilona bastante bonita y mucha gente que siempre vive preguntando un juego infantil para jugar con mi hijo con mis con mi familia etcétera etcétera para playstation aquí tiene señores lo tienen y lo tienen de lo bien lo dan gratis o bueno digamos entre comillas gratis para playstation plus realmente febrero entonces bueno vamos a dar una listilla y de los juegos que van dando con imágenes entonces bueno esto era para hablar un poquito de introducción de lo que van a dar atención señores así que bueno vamos a mostrar imágenes poco a poco uno uno de los juegos que van a ir dando señores que dieron este mes del 2000 de febrero de 2017 así que vámonos para allá señores bueno anteriormente vimos el LittleBigPlanet 3 para playstation 4 no hay crossbow y compitan ni nada de eso es playstation 3 como es LittleBigPlanet 3 para playstation 4 ahora vamos con este juego que en la verdad nunca en mi vida lo había visto se llama not a hero este es un juego para playstation 4 un juego indie la verdad es que no tengo ni idea de qué trata este juego no sé si sea plataforma no sé si sea que sea que esto y lo otro así que bueno como siempre digo este momento es el momento preciso exacto para darle chance a los juegos indie así que este juego es not a hero para playstation 4 solamente para playstation 4 así que ese es el juego señores así que vamos con el siguiente ahora llega el turno a los juegos de playstation 3 señores atención cuidadito nos toca el turno a store star hole o como diablos condenados escriba este condenado juego vemos estamos viendo que es un shooter un shooter como en tercera persona digamos de espalda como en la espalda no es una toma muy aérea ni muy al hombro sino que es una toma un poquito más en la espalda es un juego en tercera persona la verdad es que se ve interesante no sé si sea un indie o ya tenga un juego ya tenga sus años de haber salido este juego pero bueno la verdad es que este ah bueno este si está a store hole está para playstation 3 crossboy con playstation 4 esto está interesante descargarlo para playstation 4 y subirlo subirlo en un directazo o un gameplay ahí comentado señores atención cuidadito así que bueno está interesante este este juego lo que pasa es que estoy viendo un problemilla ahí no sé si esto que se ve ahí de fondo es la imagen del juego así exactamente como no nos están disparando vemos como como la pantalla se pareciera que fuera el error del vídeo pero no es en sí el juego no está tan interesante ojalá y espero que no sea un juego 100% en línea que sea un juego con historia con campaña y todas las cosas así que bueno este vamos a interesante store hole o como diablos se diga para playstation 3 conjunto con playstation 4 así que bueno y uno es por otro bueno ahora seguimos con el siguiente juego atención este si es ah bueno también crossboy con playstation 4 entonces excelente porque así puedes grabar gameplays en directo señores o gameplays comentado nada más grabados pero puede ser que lo hagan directo atención y este es el turno de ana ana así como suena ana pero con doble n a nn a extender edición para no 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 mentira este 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 solo es para playstation 3 señores ana extender edición para playstation 3 un juego bastante interesante un juego como de terror se ve que es un juego bueno la verdad es que estoy como decimos bateando porque yo yo voy a descargar un ana si no me recuerdo si no mal lo recuerdo no pero esto me parece un juego interesante la verdad es que estos dos juegos ahora que estoy viendo los vídeos este me parecen interesantes o antes anteriormente sin leer bien los nombres o sea leyendo los nombres sólo veía a little big planet interesante pero estoy viendo que este ana es un juego bastante importante se ve interesante se ve como amnesia de hecho se parece bastante así que bueno ana para playstation 3 atención jugémonos bueno señores ahora tocó el turno a los juegos de playstation vita que también son juegos de playstation vita y también se pueden descargar en playstation 4 atención y es el turno de ninja ninja senki de x señores un juego realmente con estética como podemos ver aquí estética de retro a un juego videojuego basado en los videojuegos este clásicos ahí vemos que el hombre que estaba haciendo el gameplay como que nunca le daba nunca le daba a iniciar el juego atención ahora si no ni un game señor ahí le está dando fuertemente así bueno para los amantes de mi caso que yo soy un amante de los videojuegos clásicos este es una buena opción insisto bra no son juegos increíblemente impresionantes verdad no son éste no nos están dando un bar el fin no nos están dando un un este un un core of duty un fifa no están dando esos juegos obviamente es complicado que en ese tipo de juegos tratos por contratos y obviamente esos juegos aún se están vendiendo y eso es complicado verdad pero ese tipo de gameplays por ejemplo vemos este gameplay me para para mi gusto digamos me parece interesante obviamente no lo que esperamos pero bueno es un ninja gaiden señores es incluso es un ninja gaiden así que bueno este juego es para playstation vita un crossbar con playstation 4 señores atención así que vamos con el último juego que va a dar el plus este mes de febrero atención fuimos bueno y espero no equivocarme pero el último se llama torquil o torquil o como diablo se diga para playstation vita y playstation 4 señores un juego que no sé realmente no se me costó un poquito encontrarlo porque me salía drive drive club el torque o algo así entonces bueno yo me imagino que este debe ser verdad si no pues habrá un cambio ahí en el vídeo en algún momento pero este es torquil supuestamente para playstation 4 y playstation vita atención este es el juego más flojo de todos interesante tal vez para los amantes de los videojuegos indies pero yo considero que no necesariamente al llamarse indie tiene que ser bueno pero bueno tampoco es que se ve tan re mal a él está poniendo o sea en este momento estoy subiendo este vídeo y conociendo los juegos porque realmente yo tampoco los conozco este juego se me parece un poquito al hay un juego parecido a este estilo hay un juego parecido a este estilo no me acuerdo cómo se llama pero es un juego como de puntitos de un cuadrito y un rectángulo es prácticamente lo mismo pueden ser que sean los desarrolladores del mismo juego anterior como se llamaba ay no me recuerdo no recuerdo cómo se llama el juego pero este juego señores atención es el último de la lista stalker para playstation vita junto con playstation 4 así que señores aquí termina el vídeo y podemos esperar un mes relativamente disque flojo pero realmente me pareció interesante de playstation 3 los que dieron playstation 3 el epic plan es importante así que bueno que más se puede esperar señores atención cuidado son los juegos que va a dar playstation para febrero del 2017 la playstation plus atención señores cuidado fuimos así que como siempre digo señores viva la liga y pura vida